¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? Yo soy Esaú Mejía y estoy aquí como siempre llevándoles información a la comunidad cristiana. Señores, hay una información de último minuto. La plataforma HBO Max ha lanzado un documental o una docuserie sobre la iglesia, la luz del mundo, que como ya muchos de ustedes saben, es dirigida por el supuesto sumo apóstol Nasson Joaquín García. Pero este documental, señores, es muy impactante por las cosas que presenta. Miren, para que ustedes vean, este es el documental. Se llama Detrás del Velo. Sobreviviendo a la iglesia, la luz del mundo. Fue lanzado hace poco. Como ustedes pueden ver, señores, esta docuserie es muy importante. De hecho, ya están saliendo algunas imágenes que se han filtrado de este documental. Por ejemplo, algunas de las cosas que se están diciendo de este documental ya en redes sociales. Vean, por ejemplo, esta chica dice Terminé de ver el documental y siento que no puedo procesar lo que vi. Me siento en pausa, en shock, asqueada, furiosa, pero a la vez imposibilitada para decir algo. Sale lágrima tras lágrima y no puedo parar. ¿Por qué es importante este documental? Para los que no lo saben, todavía la iglesia, la luz del mundo, es considerada una de las iglesias más importantes en México. Además, es una iglesia que se identifica como cristiana, pero está dirigida por falsos maestros. Entre ellos, Nasson Joaquín García, quien se considera apóstol de Jesucristo. Y de hecho, en este canal ya yo he hecho algunos videos de él, de cómo lo exaltan, de cómo lo adoran en este en esta iglesia. Pero este documental va a ser un duro golpe para esa iglesia y sobre todo para sus seguidores que ciegamente. Señores, hasta el día de hoy, para que ustedes sepan, Nasson Joaquín fue condenado en los Estados Unidos por graves delitos. Y todavía muchos de sus seguidores, incluyendo el liderazgo de esa iglesia, sostienen que todo eso es mentira, que hay fabricación de cargos, que todo eso son difamaciones contra el apóstol de Jesucristo. Creo que lo más importante aquí es el testimonio de las víctimas, que una vez más van a tener la oportunidad de que sus voces sean expuestas, escuchadas a nivel mundial. Así que yo espero que ustedes puedan verlo. Ya yo comencé a verlo. Les cuento que las cosas que he visto me han impactado bastante. No puedo presentar imágenes para que no me vayan a tumbar el video. Soy Esaú Mejía. Esto es Cristianos al Día. Dale like a este video si te ha gustado. Así nos ayuda a que YouTube nos recomienda a más personas. Te invito a que no te pierdas el contenido de esta plataforma. Siempre estamos haciendo contenido para todos ustedes.